Todo el pueblo ya lo sabe. ¡Fueda bien de tu hija! Al parecer, la fecha va a ser el próximo, mamá. ¡Su papá ya vino! ¿Ahora se encuentra bien? ¡Xulín! ¡Xulín! ¡Sal con papá! ¡Sal ahora! ¡Xulín! ¡Xulín! ¡Sal con papá! ¡Has deshonrado a los ancestros! ¡No sabes nada! ¡Sal ahora! ¡Ya, quedé de ahí! ¡Eres una desgracia para nuestros ancestros! ¡No sabes nada! ¡Xulín! ¡Xulín! ¡Eres una tonta! ¡Sal ahora! ¡Ven para acá! ¿Todavía no sale? ¡Cuidado, no te caigas! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vámonos a casa! ¡Papá, no me voy! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡Díjame! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasa? 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 ¡Señor! ¡Por favor, siéntese, Kiri! ¡La cama de tu familia es tan cara que nosotros no podemos sentarnos en ella! Xulín, vamos a casa. Ven conmigo. No, papá, no me quiero ir. No me quiero ir. Tengo que cuidar a Chuha. No puedes tener nada que ver con él. Si tienes algo que ver con él, será una desgracia para nuestra familia. Vamos. Papá, no, no me quiero ir. No me voy. Vamos. Chuha. Acompáñame. Vas a Kuo. Vamos, cuídas conmigo. Papá. Vuelve, date prisa en regresar. Me duele. Vuelve. Papá. Oigan, oigan. ¿Qué están mirando? Esto es una vergüenza. Váyanse, váyanse. Váyanse. ¿Y ahora qué sigue? Vámonos. Vámonos de aquí. Bueno, vámonos ya. Aquí no hay nada que hacer. Vamos, vamos. Hermano, ¿sigues enfermo? Estoy bien. Ven aquí. Ay, papá, ¿qué haces? Escucha, papá. Déjame. Solo dices que te duele. Me duele. Me duele. ¡Vamos! ¡Siéntate! Oh, no, papá, ¿qué estás haciendo? Shulin, escúchame. Ya no podrás poner un pie en el patio de Xiao Chuha. Dime por qué. Nuestro apetito es Liu y el de él es Xiao. Escúchame, no te dejaré tener más tratos con Xiao Chuha. Papá, me lo dices tarde. Estamos juntos hace tiempo. ¿Qué dices? Hemos estado hace mucho tiempo. Liu Shiulín y tú, ¿cuándo se conocieron? Antes de unirme al ejército. ¿Antes de unirte al ejército? Sí. Hay miles de mujeres buenas en el mundo. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Tienes que estar con esa Liu Shiulín? Te lo repito. Todos en el campo saben que ella le dará mala suerte a su marido. Eso solo lo dijo Shiulín para engañar a los demás. ¿Por qué seguir creyendo en supersticiones feudales? Hija, ¿estás segura que quieres casarte con Xiao Chuha? Sí. ¿Acaso es un dios en el cielo o un dragón en el mar? ¿Qué te hace ir en contra de que los dos apellidos, Liu y Xiao, nunca se casan entre sí? ¿No te has casado hasta ahora y de pronto me consigues como yerno al hijo de mi enemigo? Todo el pueblo sabe de lo mío con Shiulín. Te diré algo. Ella y yo nos vamos a casar pronto. Yo-Kai y yo somos cercanos desde niños, pero el odio entre las dos familias impide el matrimonio mixto. Papá, no entiendo. Este odio, ¿por qué no podemos superarlo? No se puede, hija. Entre estas dos familias, no se puede, nunca lo entenderías. Las familias Xiao y Liu no pueden casarse. Las reglas, las reglas las hacen las personas. Los corazones son de carne. Papá, no puedo entender por qué Shiulín y yo no podemos casarnos. Ahora que las dos aldeas se han unido, los Liu y los Xiao, comparten el mismo pozo y también la misma tierra, ¿por qué recuerdas las reglas y el odio de nuestros antepasados? Además, ¿por qué el odio? Dime, ¿qué fue lo que pasó? ¿Tienes conocimiento de qué pasó? Porque yo no lo sé. ¿Acaso lo sabes tú? Iré a buscar. ¡No irás! ¡No! Papá, él está herido. Hija, escúchame. Escucha, papá. No puedes ir. Oye, no me avergüences más. Voy a cuidar de él, papá. 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 Desde que eres secretario del pueblo, has hablado con mucho sentido. No puedo ganarte con palabras. No quiero hablar contigo. Pero hoy dejaré algo en claro y es que mientras yo tenga vida, no te voy a permitir estar con esa mujer. Incluso si muero, no romperás las reglas de nuestra familia. Vamos, rápido, rápido. Oye. No me empuques. Tienes tantas agallas, ¿cómo te atreves a hacer cualquier cosa? Jefe. Traje a este hombre. Adelante, adelante. Puedo caminar solo. No me empuques. Hermano Tamán. No me llames así. ¿Eres mi hermano? Jefe, ¿Xiao Shuha está grave? Si te dan un palacio en la nuca, ¿qué sentirías? ¿Qué pensarías tú? Mira lo que hiciste. No, 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 no. No lo hice a propósito. No lo hizo a propósito. No lo hiciste a propósito ya. Xiulín quiere llamar a la policía. ¿Reconoces lo que hiciste? Fue una paliza atroz. Irás a prisión. ¿A prisión? Shuha es benevolente. De tú a Xiulín y no dejó que llamara a la policía. O tú estarías arrestado. Bueno, bueno. Tienes una buena relación con Shuha. Por ti me habría perdonado hace tiempo, ¿no? Soy amigo de Shuha. ¿Por qué te perdonaría a ti? Tenemos buena relación. Nuestro apellido es Liu. Somos familia. Debes actuar como un hermano. Creo que es extraño que cada vez que hay un problema, están ustedes dos ahí. Los dos pueblos se están fusionando y el municipio nos está ayudando. El primer lote de casas se hizo sin problemas. Ahora no hablemos de la casa. Chao Chuha y Xiulín se han enamorado. ¿Ah? Nuestras familias están enfrentadas y han deshonrado nuestros antepasados. Exacto. ¡Cielos, esto no puede ser! Liu Mantun, ¿por qué gritas? Ya todos saben de esa relación. No nos importa. ¿Entiendes? Estamos hablando de construir casas. Así que decide. Podemos hacerlo o no. Contesta. Decídete. Tranquilo. ¡No me toques! ¡Lutamán! Ahora escúchame bien. Fueron los Chao quienes mataron a nuestros antepasados. Olvida, Xochá. Y eso no se supera. ¡No puedo dejarlo! No se construye en mi tierra. Puedes enviarme a la comisaría. ¿Dónde dormiré unos días? Así seré feliz. Si construyes una casa, la voy a derribar. ¡Lo juro! ¡Quítate! ¡Volveré! Jefe... No me sigas. Voy con él. ¿Lo dejamos ir así? Jefe, ¿qué piensa que debemos hacer con estos dos? No veo como... Xiuha y Liu Xiu-Ling puedan estar enamorados. Fue muy pronto. Pues Xiuha le ha dado a nuestro pueblo una mala pista. Pero... ¿Qué crees que le ve él a Liu Xiu-Ling? Los viejos dicen que una mujer con cintura fina y trasero grande puede dar a luz a un hijo. Entonces ya sabes que le ve. Basta, basta. No seas irrespetuoso. A trabajar. A trabajar. Tú eres el vago. Acabo de tener un descanso y me haces trabajar. Llegaste. Cariño, 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 cariño. Dime. Te diré algo que no sabes. Xiuha y Liu Xiu-Ling... Están enamorados. Qué misterioso eres. ¿Cómo lo sabes? Lo regaron por todo el pueblo esta tarde. Ya no es una primicia. De hecho, creo que tienen problemas. ¿Hace tiempo que lo sabes? Bueno, piénsalo. Ambos son viejos. Y ninguno se casó. Dime, ¿por qué? Seguro lo ocultaron. ¿Recuerdas que el año pasado, cuando volví a plena noche, vi de lejos dos figuras oscuras agarradas de la mano bajo un árbol? Me pregunté, ¿quiénes serían? Era obvio. Eran ellos dos, sí. ¡Oh! ¿Oh qué? ¿En serio? Él no te dijo nada de esto. Crees que es tu amigo, pero eres un tonto. Sigue con tu O. Debe haber una razón. Por la cual Chuha no dijo nada. Oye, dada la relación de nuestra familia y la familia Shao, si él dice algo, lo sabré. Y si yo lo sé, lo sabes tú. Y si lo sabes tú, lo sabe el pueblo. Y si todos... Bla, bla, bla. ¿Crees que soy como las mujeres del este? Si yo lo sé, todo el pueblo lo sabrá. Seguro soy un altavoz. Shh. No hablaré más contigo. Shh. Dame eso. Ah, todavía no está cocido. Papá, ¿qué haces? No te importa. Me voy. ¿Papá? Lo que Liu y Chiulín hizo es como golpearse la cara con un zapato. Chiulín y Chuha llevan mucho tiempo juntos deshonrando a los antepasados, si tú lo sabes. El padre de Chiulín es el que deshonró a sus antepasados. Ni siquiera puede controlar a su hija. A ver cómo lo entierran con sus antepasados cuando mueran el futuro. Sí, hay tantos jóvenes buenos en nuestra familia Liu, pero solo le gusta Chao Chuha. Eso es porque sus ojos los tiene puestos hacia arriba. Y ve a Chuha como el secretario del pueblo. ¡Xiao Yan! ¡Xiao Yan! Tú eres el que más lee en nuestro pueblo. ¿Qué piensas del asunto entre Chiulín y Chuha? Está muy bien. ¿Muy bien? ¿Cómo puede estar muy bien? ¿Has estado leyendo estupideces? Son nuestra versión de... Romeo y Julieta. ¿Qué fue lo que dijo? ¿De Rocky? Ay, ¿de qué? Puebla de Rocky. No es de aquí. Oh, Wen. Mírate. Ya estoy viendo esta pequeña herida. Y tú has venido hasta aquí a verme. Tu cabeza es un asunto pequeño. Pero el conflicto entre estas dos aldeas es grande. Así que hablemos de esto aquí. ¿De qué estamos hablando? ¿Crees que vino de la ciudad para verte? ¿Crees que ese es el motivo? Sí, así es. Las dos aldeas se han fusionado. Pero si el conflicto no se resuelve, no habrá buenos tiempos por delante. Y tú y Chu Ling no estarán mejor, te lo digo. Hay que mirar hacia el futuro. ¿Qué podemos hacer? ¿Sabes cómo las dos aldeas se metieron en este lío? ¿Lo saben? Escuché a mi padre decir que las dos aldeas se pelearon por el agua y que murió gente. Y me enteré de que fue por un antepasado de Mantun. ¿Tú lo sabías? Lo único que sé es que es un conflicto de varias generaciones. Yo no sé tanto como él. Pregúntale. He buscado en los registros del condado, pero no... Son detallados, solo dicen unas líneas. Pero este asunto debe aclararse. De lo contrario, el problema nunca se podrá resolver. ¿Hay algún anciano en los dos pueblos que sepa lo que pasó? ¿Saben de alguien? Nadie sabe en la aldea de Media Montaña. Ya pregunté. El hombre más viejo de mi pueblo es el tercer tío. Quizás él sepa algo. Habría que preguntarle. Bueno, vamos a preguntar. ¿Tercer tío? Sí, el tercer tío. El hombre más generoso en la familia Liu. Es muy amable. Si él sabe algo, seguro nos lo aclarará. Bien, vamos a buscarlo. Sí. Sí, sí, sí. Sí, vamos. Vamos. ¿Por qué me sigue doliendo? ¡Tercer tío! ¿Está en casa, tercer tío? ¿Quién es? Es Tamán. Vinimos a verlo. ¿Podemos entrar? Sí, por supuesto. ¡Vamos a entrar! Tamán, hace tiempo que no vienes por aquí. ¿Cómo está su salud? He estado ocupado con la fusión de los dos pueblos últimamente y quiero presentarle a... No tienes que presentarme. Este es nuestro nuevo secretario del pueblo. Sí. Tienes razón, señor. Si no me equivoco, tú eres el hijo de Chao Chang'an. Así es, sí, señor. El tercer tío sí que tiene buena memoria. El tercer tío lo sabe todo. Herida en tu cabeza. ¿Qué te hizo Mantum con la pala? No es grave, ¿verdad? Sí, señor. Estoy bien, estoy bien. ¿Usted también sabe de eso? Tercer tío, usted lo sabe todo y nunca sale de aquí. ¿Cómo hace para saberlo? Oh, soy un hombre. ¿Quién es este? Oh, tercer tío, déjeme presentárselo. Este es el vicegobernador de nuestro condado, Gowen. Ha venido a verlo especialmente. Este es nuestro vicegobernador. Usted puede venir a ver a un anciano como yo. ¿No estoy confundido? Tercer tío, entonces lo diré directamente. Dígame. Hoy he venido a pedirle un favor especial. Dígame, ¿de qué está hablando? Y veré si puedo ayudarlo. Claro, claro. Solo quiero saber cómo surgió este conflicto entre la aldea de la familia Liu y la de la familia Shao. Ustedes dos ya lo acompañaron hasta aquí. Sí. Vayan a lo suyo. Bueno, pero queremos... Queremos estar aquí con él. Sí, lo escucharemos juntos. No, no, no. No, o mejor váyanse. Muy bien. Acércate. Sí. Joven, tu rango no es tan alto. Ve y ocúpate. Tú también. Ah, sí, señor. Por favor, bueno, sucede que... Váyanse. Tercer tío, es que nosotros también queremos saber qué es lo que pasó. Sí. Ah, bueno. Tercer tío, ¿ha estado viviendo en esta cueva? Ah, ya estoy acostumbrado. La cueva es cálida en invierno y fresca en verano, muy cómoda. Tercer tío, los dos se han ido, así que cuénteme sobre la historia de los antepasados. Ah, te pregunto, ¿quién te dijo que yo sabía de esto? Tamán dijo que tal vez lo sabría. Tío, ¿entonces usted lo sabe o no? ¿Cómo está Mantún ahora? Dime, ¿está asustado? Ah, piensas demasiado. ¿Ah? Ese cerdo muerto no le teme al agua hirviendo. Le hablé toda la noche y no sirvió de nada. Bueno, es que es una mala persona. Ah. El conflicto entre las dos grandes familias de nuestro pueblo lleva varias generaciones. Al principio vivían separadas, pero ahora los dos pueblos están juntos y eso es un problema. Sería bueno que este asunto se resuelva. Como anciano, sin duda no quiere ver a sus hijos y nietos peleando todos los días. Y le gustaría ver a todos vivir una buena vida, ¿verdad? Podría decirme cómo las dos familias confrontaron y cómo surgió este lío para que yo pueda resolver este problema y llegar a una solución pacífica, señor. Cuéntemelo usted, por favor. ¿Podría contarme qué fue lo que sucedió? ¿A qué hora es, sabes? La una. Te diré. Yo... Tengo un muy mal hábito. Cuénteme. Yo tengo que dormir. La siesta al mediodía. Tengo un poco de sueño. Tú puedes quedarte ahí. Tomaré la siesta primero. Tengo un poco de sueño. Dificultad o preocupación. No hablaremos hoy. Vendré en unos días. ¿Ah? Lo dejaré descansar entonces. Vengan. ¿Qué? ¿Te lo contó todo? El tercer tío no dijo nada. ¿Por qué? ¿Acaso tu... Tu nivel... Tampoco es suficiente? Debemos respetar al anciano. No nos precipitemos. El tercer tío... Tiene sus propias dificultades. De todos modos, ahora siento... Que para resolver el conflicto entre las dos familias... El tercer tío es la clave. ¿Hablarás más con él? Sí, volveré luego. Bueno. Vamos. Volveremos. Esperen un minuto. Aún no se vayan. Bien. Hay algo que les quiero decir. Los he inscrito... En una clase de agricultura científica en la ciudad. ¿Agricultura científica? Sí. Bueno, eso suena muy bien. Yo también debo ir. ¿Y por qué no? ¿Tú no eres cultivador? Sí, yo cultivo, claro. Entonces iré. Así es. ¿Y cuándo nos vamos? Hasta mañana al mediodía. Tienen plazo de presentarse. Muy bien. Entiendo, entiendo. Bueno. Shuha es un buen trabajador y es el secretario del pueblo. Mi Jin-si estará por las nubes si se casara con él. Sí, sí. Estoy de acuerdo contigo, claro. Mi hijo está tan ocupado con su trabajo que no le presta atención a sus asuntos personales. Y eso me preocupa. Tío, ¿Quién sí está aquí? Papá, ¿me buscabas? Oye, él es tu tío Chang'an. Salúdalo. Tío, ¿cómo está? Bien, muy bien. Es un gusto verte. No es nada. Solo quería que lo saludaras. Ah, bueno, fue un placer. Voy a trabajar. Sí, claro. Sigue con lo tuyo. Voy a hablar con tu tío sobre algo. Papá, voy a entrar a la casa. Bueno, adiós. ¿Qué piensas de mi chica? Muy bien. Te felicito. Dime, entonces, ¿esto está acordado? Es un clavo en el atado. Está decidido. Muy bien. Entonces, volveré y se lo diré a Shu Ha. Y elegiremos una fecha que sea adecuada. Yo regresaré antes. No hay problema. Espera, por favor. Espera, siéntate. No te vayas. Xiao Shu, ven aquí. Acércate. ¿Qué pasa? ¿Qué piensas de mi hijo? Yo diría que este joven tiene un cuerpo muy fuerte. No solo es fuerte. También tiene buen corazón. Pero no tiene esposa. ¿De qué estás hablando, papá? No voy a hablar contigo. Vamos a hablar de algo serio. Siéntate. Siéntate. No le hables así. Debemos apresurarnos. Escuché que tienes una hermosa hija. Así que si casamos a mi Jin-si con tu hijo y a tu hija con mi hijo, se le diría el dios de la riqueza conociendo a la dama del parto. Doble felicidad, ¿ah? ¿Qué te parece? Ja, ja, ja. Esto que me dices, déjame pensarlo mejor. ¿A qué vas a pensar? No seas tan vacilante. Tu hija no es un nada. ¿Acaso nunca se casará? No es así. Es que no he hablado con mi hija. Y hay que hablar con mi hija, ¿no es verdad? No se lo he mencionado. Y cuando hable con ella, te daré una respuesta. Está bien, está bien. Si no tomas la decisión, yo tampoco pienso hacerlo. No te apresures. Pero ya decidimos lo de Jin-si y Shu-ha, ¿no es verdad? ¿Qué quieres decir? Son dos cosas muy diferentes. Por favor, no lo tomes así. Es un asunto que tiene solución. Ya que no decides por tu hija y yo no lo hago por la mía, déjalo así. Está decidido. Dejémoslo así. Bien, lo haremos como quieres. Eso es. Eso es. Muy bien. Bien. Muy bien. Haré los preparativos. Bien, bien. Hijo, acompaña a tu tío. Sí. Bien. Bien. Chang'an, ahora somos parientes cercanos. ¿Cuándo puedo ir a recoger a tu hija? Ah... Bueno... Bien. Iré y... Se lo diré a mis hijos. Dame una pronta respuesta. Bien, claro. Cuídate. Lo haré. ¿Chuha? ¿Chuha? ¿Por qué estás aquí? ¿Estás bien? ¿Todavía te duele? Tranquila, estoy bien. ¿Dónde está tu padre? ¿Y tú estás bien? ¿Te ha hecho pasar un mal rato? No, mi padre me quiere mucho. Ah. Mañana, Daman y yo nos vamos a la ciudad a estudiar. ¿Dices mañana? ¿Cuándo volverán? No lo sé. Chuha... Todo el pueblo sabe de lo nuestro. Mi padre no se ha atrevido a salir de la casa desde hace días. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Dices que no ha salido en días? Ajá. Xiu Lin... He estado pensando en esto. Hace años, las dos aldeas no han podido convivir en paz. Creo que si se hace bien nuestra boda, es muy probable que el nudo por fin se desate. ¿No lo crees? ¿Pero cómo...? ¿Sí? ¿Pero cómo...? No lo he decidido. Así, mientras estudio estos días, lo voy a pensar. Tú también debes hacerlo, ¿sí? Lo haré. Y además, cuando me vaya, pase lo que pase en el pueblo. Diga lo que diga la gente. No te enfades. Debes estar tranquila. De acuerdo. Lo recordaré. Espera a que vuelva. ... No te enfades. No te enfades. No te enfades. Papá, ya me voy Hermano, ¿ya te vas? Sí, me voy ¿No vas a comer? No, oye, me llevaré una papa Me voy Tú Eso no es suficiente Papá, vamos a comer Chime Hija, quiero decirte algo Ven aquí, acércate, vamos, ven Siéntate aquí Ven, siéntate ¿Conoces a la familia Ye de la aldea de piedra? No los conozco La familia que vive bajo la gran acacia en la aldea de piedra Tienen un hijo y una hija He visto a ese chico, es muy guapo e inteligente Sí, así que yo estoy pensando casarte con él Si esto llega a pasar, seremos parientes Son una estupenda familia Ya los conocerás También creo que la chica de esa casa no es mala Y quiero casarla con tu hermano Pero mi hermano... Déjame terminar de hablar ya Tu matrimonio Más el matrimonio de tu hermano Sí Se haría en una doble ceremonia ¡Qué gran felicidad! ¿Entonces mi hermano no está con Xiuling? No menciones a Liu Xiuling más Solo quiero que tu hermano y esa mujer estén separados Durante años, por generaciones La familia Liu y la familia Xiao no se han casado Si tu hermano y esa mujer lo hacen Tu hermano no podrá ser el secretario del pueblo Y no podremos vivir aquí ¿Mi hermano ya lo sabe? No hablemos de él, sino de ti ¿Estás dispuesta o no? Cariño Las mujeres Tienen que casarse Lo sabes bien, hija Si esto sale bien No solo papá También los antepasados de la familia en el cielo te lo agradecerán Papá Dime Comamos primero Déjame pensarlo Bien Comamos primero ¿Pero cómo es que puede estar con Xiuling? Es vergüenza Es algo que no podemos creer Así es Dime, ¿cómo sabes tanto? Lo escuché de un amigo ¿Es cierto? Tío Oye, ¿qué haces? Tío, es un hombre sensato ¿Por qué dejó que nuestra chica hiciera algo estúpido? No puedo escuchar Como tanta gente Te está maldiciendo No podemos Controlar la lluvia Ni el viento No podemos controlar A nuestras mujeres Tío Con esto Los niños y jóvenes ¿Cómo vivirán? ¿No es así? Mira el aspecto de tonto que tienes Tú eres el que creció bajo mi vigilancia ¿Cómo puedes hablarme así, ah? Lo sé todo en mi corazón No tienes que decirlo Mantún ¿Quién te crees para hablarle así al tío? Sí, dinos Eres un maleducado Deshonraste a los ancestros de la familia Liu No tienes al anciano en tus ojos No tienes reglas Fíjate lo que dices Sea como sea Él es tu tío Respétalo Es verdad Yo estoy criticando a Mantún Que no tiene al anciano en sus ojos Su dignidad fue arrancada por su propia hija Puesta en el suelo Para ser pisoteada Eso es No seas imprudente Siete por cuatro Veintiocho Dividido en dos Catorce Siete por tres Veintiuno Siete por uno Siete Cero punto uno Cero punto dos Bien, escriban estas preguntas en el libro también ¡Gracias! ¡Gracias! Pon un poco de chile. Trae un poco de vinagre. Está bien. Tío, ¿vas a salir? ¿Y por qué lleva un bolso? Hola, profesora. Hola. Xiu Lin. Hola. Ya salí de la escuela. Oye, ¿qué va a hacer tu papá? ¿Mi papá? Nada. Lo vi con un bolso caminando hacia la salida del pueblo. ¿Cuándo? Hace un momento. ¿Fuera del pueblo? Sí. ¡Papá! ¿Qué prisa tienes, profesora? Tía, viste a mi padre. Por favor, dime. No, no lo he visto. ¡Papá! ¡Papá! Papá, 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 ¿qué estás haciendo? Papá, papá, no te vayas. Xiu Lin, déjame en paz. No quiero hablar. Yo me voy. Papá, papá, ¿por qué te vas sin decirme qué pasa, papá? Papá. Papá, ¿estás enfadado conmigo? ¿Qué conchuja? No estoy enfadado con ustedes. Me voy unos días para darles tiempo. Cuando lo hayan hecho y no haya más rumores en el pueblo, entonces voy a volver. Así que ya no se preocupen por mí. Papá. Papá, sé que eres un buen padre, pero no puedes irte. Mi madre se fue temprano y no me ha separado de ti desde que era una niña, papá. Si te vas, ¿cómo voy a casarme? Papá. Xiu Lin, he considerado seriamente tu relación con Xiu Ha. Él es un buen chico. Y mientras tú quieras, yo también. Si a ambos les va bien, a papá también. Volveré en un par de días. Papá, no puedes irte. Papá, que no voy a tener a nadie en mi casa cuando me case. Papá, va contra las reglas. Papá, no te importa tu hija. Papá, vamos, 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 volvamos, papá. Papá, el casarse es un gran acontecimiento para tu hija, papá. Es el evento más grande de mi vida. No puedes estar ausente. Vamos, papá. Bueno, te escucharé. Papá. No me lo creo. Papá. Esta situación con la familia Liu va a ahogarme. Eso es lo que va a suceder. Papá. Eres un buen padre. Mira qué bien están creciendo las cosechas. Las cosechas siguen creciendo bien este año. Papá, vamos a casa. Tengo hambre. Papá, corriste tanto que casi no puedo alcanzarte. No quería que lo supieras. Bueno, ¿y cómo podría saberlo? Piewa. Sí. Se lo dije a mi hija. ¿Aceptó? Bien. Una palabra nunca puede ser retirada. Así que hagamos esto rápido. Bien. Entonces, será en estos días. Tú cuéntaselo a tu hijo. Y yo esperaré en casa con Shimei. Estoy más ansioso por esto que tú. Muy bien. Ahora debo irme, Karo. Espera, espera. Bebe agua antes. Oh, sí. Te lo agradezco. ¡Shiulín! ¡Shiulín! ¿Por qué estás aquí? Dime, ¿qué pasa? Mi padre va a cambiar mi matrimonio. ¿Un cambio de matrimonio? ¿Cómo lo cambia? Me va a casar con Yeshia Oshu de la aldea de piedra y quiere que mi hermano se case con su hermana Yeji en sí. Xiu Lin. Ximei, ¿por qué estás aquí? Mi padre va a cambiar mi matrimonio. ¿Intercambio? Me va a casar con Yeshia Oshu de la aldea de piedra y quiere que mi hermano se case con su hermana Yeji en sí. ¿Y en sí? Dime, ¿qué puedo hacer? ¿Cuándo volverá mi hermano? No lo sé. Él aún no sabía cuándo se fue. Ya veo. Si no hay otra manera, ese tiene que ser mi destino. ¡No digas tonterías! ¿Cómo puedes aceptar tu destino así de fácil, no? Si el matrimonio es algo para toda la vida, no llores, no llores. Lo pensaré. Buscaré a tu hermano para sacar el certificado de matrimonio. Así no podrán intercambiar matrimonios. Eso es cierto. Entonces date prisa. Necesitamos la carta de residencia. La de mi familia es fácil de sacar, pero la tuya... No te preocupes. Yo me encargo de eso. Puedo conseguirla. Bueno, si la tienes, voy por la noche. Está bien. Ya tengo que irme. Muy bien. Adiós. Sí. Papa. Papa. Papá, papá. En tu escritorio, debajo del libro. Papá, eres un buen papá. Papá, buscaré a Chuha. No regresaré esta noche. Niña, no te atrevas. Ay, papá, ya lo sé. Papá. Ah, Chimei... Papá, la puerta de nuestro patio no está cerrada. Tienes que arreglarla. Papá. Chimei, Chimei. Despacio, ven. ¿Lo lograste? Lo tengo. Déjame ver. Genial, gracias. Iré a buscar a tu hermano. ¿Y tú? ¿Te vas a ir caminando ahora? Está muy oscuro. No te preocupes. Pensé en una forma. Iré temprano para volver pronto, Chimei. Recuerda, debes esperar que regrese. Sí, está bien. Ten cuidado en el camino. Bueno, vuelve. Me voy. Espera. Cuídate mucho, por favor. Bien, bien. Espera a que regrese. Sí. La enfermedad, los insectos, la inclinación, el envejecimiento prematuro, la sequía, la sal y el alcalí, la pobreza y los daños originados por el frío pueden causar directamente diferentes grados de la reducción de la producción de trigo. Este es un problema que a menudo encontramos en la práctica. ¡Despacio, niños! ¡Despacio, niños! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Camina más rápido, Yensi! Shoushu te llevará a casarte. ¡Vamos, date prisa! ¡Date prisa! ¡Ja, ja, ja! ¿A quién le propusieron matrimonio? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo sé, lo sé! ¿Trabajas en el campo? ¡Lo sé, lo sé! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal? Es bien bonita. Oye, pero estás babeando. ¿Quién es? Esa es la chica que el tío Ogan le presentó a Shuha. Es una chica hermosa. Vamos a ver. Vamos. ¡Ven! 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 Oh, no es mucho gusto. ¡Ven! 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 ¡Desp krit pit! ¡Ven! Perdona tarde. ¡Ven! ¡Ven, ves, ven! ¡Ven! 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 ¡Hermano Shangán! Hola, me alegra verlos. ¿Cómo están todos? ¡Shangán! Hola. ¡Hermano Shangán! Aquí viene tu suegro. Oh, mira. Eres muy amable con esos regalos. La cortesía no puede ser menor. La hija es la carne de la madre. Adelante, adelante. Vamos. Vengan, acompáñenme. Siéntanse en casa. Esa mujer se ve tan blanca. Al igual que los panecillos. ¿Qué hace aquí? Es la novia que el tío Shangán encontró para Chuha. ¿Chuha no está enamorado de Liu Chiulín? ¿Por qué está con esa chica? ¿Chuha no está en casa? Está en una reunión. Oh, entiendo, entiendo. Entonces, démonos prisa. Ah, sí, claro. Chimei, Chimei. Ven, ah, mira. Este es el tío de la aldea de piedra del que te hablé. Chimei, mira, conózcanse. Mi hijo es muy honesto y es muy saludable. Hola, soy Ye Xiaoyu. Parece que los dos son compatibles. Eso está muy bien. Entonces me iré. Acabas de llegar. Mi hija te preparará algo de comer. Seremos parientes y tendremos más oportunidades para comer. Así es. ¡Papá! Yenzi, la pasarás muy bien con Chuha en el futuro. Ya es hora. Vámonos. Vámonos. Yenzi, ya me voy. Nos vamos, hijo. Te ayudo. Shimei, date prisa. Mira, te vamos a la casa. Con un bolso. Salieron. Me voy, tío. Hermano. Compórtate bien. Vendré a verte cuando pueda. ¿Qué pasa? ¿Dónde va Shimei? ¿De matrimonio? ¡Es un intercambio! No puedo creer que su padre trae a Shimei. ¡Ellos cambiaron a Shimei! Les haré caramelos la próxima vez. Sí. Hoy no traje caramelos. Sí. Tío, esto no, tío. No. Dime, ¿por qué se va Shimei? ¿En serio se casó? Es increíble. Ojalá que fuera Prost. Ojalá que se apelizara. Sufrirá un daño térmico de alta temperatura más grave en verano. Por lo que, ¿qué podemos hacer? ¿Una pulverización y ocho defensas? La pulverización de pesticidas es necesaria. ¿Qué pasa con las ocho defensas? Es para prevenir estas ocho amenazas. Es una medida estable y eficiente que ahorra esfuerzos. Es más segura y productiva. Mi hijo se casará con su novia. Te estaré esperando. No hay problema. Trae sobres rojos. Sí. ¡Felicitaciones! No traje caramelos. La próxima vez se los daré a todos. Está bien, está bien. Los espero cuando se casen. Mi hijo se casará. Dense prisa. Aunque ya había entrado la década de los noventa, el intercambio de matrimonio aún continuaba en algunas zonas pobres, lo cual era muy doloroso. ¿Aún se encuentran ahí? Creo que en nuestro pueblo, el tío Changán es más económico. Cambia a su hija por una nuera. Una por una. Es común cambiar trigo por papas en nuestro pueblo. Pero es la primera vez que cambian a una hija por una nuera. ¿Tú qué sabes? Una por una no sufre pérdida. La aldea de piedras tan pobre que ni siquiera pueden comer bollos. Shimei sufrirá al casarse y mudarse. ¿Qué pasará con Chiulín? Los niños del pueblo no conocerían una palabra si no fuera por ella. Pregúntale a Shuha si se atreve a casarse con Chiulín. Espera a que su padre le quite la pierna, que lo intente con valentía. Este Shao Shuha tiene mucho coraje. Sale con Chiulín y se casa con otra chica. ¡Monta un caballo blanco con una mula grande en mano! ¿Qué estás cantando? ¡Chao, Chuha! ¡Chao, Chuha! ¡Chao, Chuha! ¡Chao, Chuha! ¡Baja! ¿Chiulín? ¿Chao, Chuha? ¿Por qué estás aquí? ¡Tengo una emergencia! ¡Baja ya! ¿Y tú cómo supiste que él estaba aquí? ¡Rápido! ¡Te lo diré más tarde! ¡Felicidades! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Sí! ¡Dime sobres rojos después! ¡¿Quién no tiene licor?! ¡Me voy! ¡Vamos! ¡Hay alguien! ¡Hay alguien ahí! ¡Deja de tocar! ¡Ya no trabajan! Pero, ¿hay alguien adentro? ¡Está cerrado! Señor, una pregunta. ¿Dónde vive la gente de la Oficina de Asuntos Civiles? No lo sé. Entonces, ¿de qué departamento son? De la estación de maquinaria. Maquinaria agrícola. Gracias. Un placer. Sí. Dime, ¿qué podemos hacer? Solo podemos volver mañana. Hallemos un lugar para alojarnos. Vamos. Vendremos mañana antes del amanecer. Bien. ¿Y en sí? ¿Ve a descansar? Vendremos, ¿verdad? Sí. Hola, ya. Bahía. Vendremos, ¿verdad? No puedo creer que el novio aún no llegue. ¿No puedo creerlo? ¿Se apagó de ella? Puede ser, no lo sé, llevábamos esperando mucho tiempo. ¿No crees que cancelé la boda y te espero que no? Pero tengo que ir. Sí, yo también, tengo muchas cosas que hacer en casa. Sí, pero no lo veo. ¿Dónde está? Oh, mira, allá. ¿Le habré fijado? No, creo que no era. ¿Cuándo volver? Escuchen, es mediodía. Váyanse a casa a cocinar. ¿Están esperando aquí para comer? Váyanse. Oye, ¿por qué no ha vuelto? Se fue a estudiar. La chica ha estado esperando aquí toda la noche. No está bien. Por cierto, ¿cuándo va a volver? De verdad, no lo sé. ¿Qué sabes? No sabes nada. Nunca sabes nada. Shao Shuhano está en casa. Oye, vete a cocinar. Sí. ¿Acaso no tienes hambre? Anoche no regresó. Nos hizo esperar. Shao Shuhano está. Y su padre. Le ha preparado absolutamente todo. Te la pasas murmurando. ¿Para qué hablas? ¿Ah? ¿No me dejas hablar? ¿Es interesante? No. Aquí está. Aquí está. Hermano Shuha. Hermano Shuha. Por fin. Dime, ¿qué pasó? El tío Changán. Hola, Shuha. ¿Por qué lo han cogido de la mano? ¿Por qué debe ser así? No debe ser. No, no, no. ¿Papá? Ah, Shuha, ¿volviste? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Dime, ¿qué pasó entre ustedes? Ya, ya, ya. Suéltense. Suéltala. Tío. Shu Lin. ¿Por qué lo llamas tío? Llámalo, papá. ¡Tonterías! Papá. ¡Tonterías! Shu Lin y yo nos casamos. ¿Se casaron? Sí. ¿De qué hablas? Si quieres casarte, te casas. Ah. Solo mira. Este es el certificado de matrimonio. ¡No quiero ver eso! ¿Qué estás haciendo? No lo reconozco. No lo reconoces, pero el gobierno sí. Mira este sello. Está protegido por la ley. No me des esa gran razón. Te preguntaré algo. Pregúntale a nuestra familia si lo reconocen. O a nuestros antepasados si lo hacen. O pregúntale a su padre si lo reconoce o no. Mi padre está totalmente de acuerdo. ¿A quién engañas? ¡Tú! ¡No te creo! Papá. Lo que dijo Shu Lin es cierto. Bien, lo buscaré ahora. Chao, Shu Ha. Dejarás de ser el secretario del pueblo. Tío. 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 Tío, ¿qué vas a hacer? No digas tonterías. ¿Tú eres Shu Ha? ¿Eres Jin Si? ¿Y Shimei? Cuando vine ayer, mi padre se llevó a Shimei a mi casa. Llegamos tarde. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos. Llevaremos a Jin Si a su casa. Para recuperar a mi hermana. ¿Qué está pasando? No lo sabes. Shansi, que se dispersen. Dejen de mirar. Váyanse. Shu Lin, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? Váyanse. Dense prisa. ¡Dejen de mirar! ¿Qué están esperando si ya se fueron? ¿Quieren un banquete? Liu Guangxian, ¿sabías que consiguieron un certificado de matrimonio? Un momento. Un momento. Hermano, ven, siéntate, siéntate. No me voy a sentar. Quieres ser mi pariente, pero yo... Hermano, siéntate. Aún no he aceptado. No me llames así. Ven aquí, ten un poco de calma. No me sentaré. Toma agua. Mejor hablemos. Escucha. Primero, fuma pipa. No hace falta. Tengo una. Pues es... asunto de ellos. Nuestras opiniones no cuentan. Ellos recibieron... el certificado de matrimonio, así que... eso no significa... que ya somos parientes. ¿Qué? Eso es lo que piensas tú. No he aceptado este asunto. Tú... puedes no seguir las reglas de tus antepasados, pero yo seguiré las de mi familia. Chao. Mira... el arroz crudo está cocido. ¿Puedes escupir los fideos que te has comido al suelo? ¿Ah? ¿Ah? Realmente tu hijo es un buen chico. Y mi hija no es mala. Los dos están de acuerdo. Y mientras ellos vivan felices, nuestros antepasados... van a estar bien al saberlo. ¡Ah! Mejor dime... ¿Por qué tu cara es más gruesa que esa muralla? ¡Ah! Liu Guangxian, no quieres vivir bien, pero yo sí quiero vivir bien. ¡Papá! ¡Papá! ¡He vuelto! ¡Yensi! ¿Ah? Dime, ¿por qué has vuelto? El hermano Xuha y su esposa me enviaron de vuelta. ¿Eh? ¿Por qué la enviaste de vuelta? Tío. Tío. Yo soy Xiao Xuha. Sí, lo sé. Bien. Ah... Ella es... Xiuling. Un gusto. Estamos casados. ¿Qué? Sí. ¿Están casados? ¿Qué pasa con Yensi? Papá, están protegidos por la ley. ¡Tú cállate! Tío. No es legal el intercambio de matrimonio. Esto es legal. No se puede intercambiar matrimonio. Sea legal o no, no lo reconozco. Traje a Yensi de vuelta. ¿Y mi hermana? ¡Olvídalo! Jimmy ya es mi nuera, ¿entiendes? Y no te la llevas. ¡Shimei! 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 ¿Qué haces? Ya, tranquilo, tranquilo. ¿Qué haces? ¡Sálte ahí y desentrar! ¡Sálte ahí, por favor! ¡Sálte ahí ahora! ¡Shuha! ¡No te enojes! ¡Hermano! ¡Shuha! ¡Ahí viene Shimei! ¿Qué pasa? ¡Shimei! ¡Déjalo! ¡Papá! Hola, Chiuling. Ahora es tu cuñada. Hola, cuñada. Escucha, Shimei, regresamos tarde. Tu hermano y yo vinimos por ti. Cuñada, hermano, no voy a volver. ¿Qué? Tú... Shimei, no temas. Estoy aquí. A casa. Nos vamos de aquí. ¡No puede volver! ¡Shimei ya está casada con mi hijo! ¡Soy su hermano! ¡Soy su padre! ¿Qué quieres hacer? Chiuling, ven por aquí. Bien. ¡Ay, tranquilo! ¡Papá, basta! ¡Por favor, tío! ¿Qué haces? Quédate ahí. Escucha, escucha. ¿Qué está pasando? Cuñada. Yo, ayer... ¿Y cómo te trata su familia? Me trataron muy bien. Y ayer hicieron un banquete. Ximei, por favor dime la verdad ¿Te han hecho daño? Cuñada, nadie me hizo daño Xiao Shu y yo estamos bien Quiero vivir bien Gracias por ver el video 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 Papá, he vuelto Papá, voy a cocinar Hija, siéntate ¿Qué pasa? Te diré algo Xiu Lin, tú y Shu Ha recibieron el certificado de matrimonio Así que en este momento ya eres de la familia de tu esposo La gente se va a reír, si no regresas a su casa, ve y completa la boda Papá, seguramente lo haremos Su padre no está de acuerdo Se opone, se opone Conozco muy bien a tu suegro, cuando era joven, era muy terco, acepto tu matrimonio, pero para él es tan difícil como hacer ejercicio al lado de un pozo, ¿entiendes eso? El matrimonio importa mucho El matrimonio importa mucho Yiu Lin se casa por primera vez y Shu Ha no le dio una buena boda, ¿cómo lo ve la familia Liu? ¿Cómo podrá Shu Ha vivir con ella en el futuro? Es cierto Ese evento no es fácil de hacer Jefe, los tipos de nuestro pueblo volcarán la mesa después de tomar unas copas, será muy feo, ¿no lo creen? Entonces no los llamamos Tienen nariz de perro, huelen y vienen, no necesitan llamarlos Oiga, oiga, un momento, por favor Están muy emocionados Son ustedes los que se casan o ellos Él es el novio, no ustedes Shu Ha es el novio Deja que el novio hable Shu Ha Es asunto tuyo Piénsalo No te preocupes Piénsalo con calma Haremos lo que tú digas Es una decisión muy importante Y yo tengo algo que hacer No te vayas, no te vayas ¿Qué pasa? Lo pensé bien, lo haré ¿Qué? ¿Y ahora qué? Hagámoslo Oye, oye, ve, siéntate allí ¿Qué acabas de decir? Dije que lo haría Shu Ha Te diré lo que pienso Mira, ya que han sacado el certificado De matrimonio Y están protegidos por la ley Mejor haz esto en silencio ¿Qué pasa si de pronto Todos quieren golpearte otra vez Y acabar contigo a golpes? No lo hagas con tanta algarabía Solo cásate en silencio y ya Si no lo hago El palazo que recibí Va a ser en vano Eso es cierto Sufrió en vano ¿Qué quieres decir? Tú tienes que hacerlo Voy a hacerlo Y lo haré bien Lo haré grande y animado Esto realmente no se puede hacer ¿Y por qué no? Piénsalo Si las personas de dos apellidos Distintos se unen Van a pelear por siempre ¿Y tú quieres seguir con eso Hasta el final? Mi Buda es algo bueno Que sin duda va a unir A todo el pueblo Piénsalo Que los dos apellidos Se sienten en una mesa Y hablen, coman, beban Y se diviertan Yo no creo que tengan deseos De pelear Durante algo tan bueno Es cierto Es un evento feliz ¿Por qué pelear? Piénsalo otra vez Deberían haberse roto Las viejas reglas De ambas familias Sobre no casarse ¿Verdad? Soy el secretario del pueblo Así que Debo dar un buen ejemplo Sí Será su buen ejemplo Cuenta conmigo Si quieres casarte Voy a traer a toda la gente Que tú quieras Para hacer un gran alboroto aquí Muy bien Pero ¿Qué hay de tu padre? ¿Ah? ¿Él va a venir o no va a venir? ¿Has visto una boda sin padres? ¿Qué haremos si tu padre no viene? Contesta Yo voy a... Yo hablaré con él ¿Y cómo vas a resolverlo? Solo déjame pensarlo, ¿sí? No te preocupes Tú ve a prepararlo ¿Qué voy a preparar? Pero jefe Acabas de decir Que lo apoyarías Y que estarás con él Pase lo que pase Eso es, jefe ¿Por qué no lo admites? Yo dije eso Sí, admítelo ¿Lo dijiste? Admítelo Tercer tío La última vez Vi que le gustaba tomarte Así que le traigo Un buen té de ladrillo Tome, por favor Me traes regalos de cortesía Es un honor, es un honor Muy bien Tercer tío La última vez que vine Aunque no dijo nada Supe que sabía Cómo se formaron los conflictos Entre los dos pueblos ¿Y sabe qué? Hoy vine en un momento adecuado Cuando usted ya se despertó Después de una siesta Dígame, por favor Tercer tío Mire, propuse la fusión De estos dos pueblos Y quiero Aprovechar esta oportunidad Para resolver este problema En la historia Si no, nunca hallaremos Una buena solución Yo soy el responsable De la fusión De estos dos pueblos Si no resuelvo Este problema Significaría que Yo no he cumplido Con mi trabajo Tío Piense en lo que le digo Nuestra generación Anterior Pagó con su vida Para que la gente De la montaña Tachín De la nueva China Pueda vivir bien Si supieran Que los aldeanos De estos dos pueblos Ahora pelean entre sí Y permanecen pobres Por conflictos Y problemas del pasado ¿Cómo explicarle A las aldeas Y ser dignos De los mártires A orillas del río Lúteo Bajo la montaña Tachín ¿Le parece eso honorable? No creo que sea Su forma de pensar De repente Recordé Eres hijo De Wohin Shin ¿Verdad? Correcto señor ¿Cómo lo supo? Te vi cuando eras pequeño Eras delgado Pero mira Ahora estás He crecido Mire He crecido Ya soy un hombre ¿Cómo le parece tío? Me vio crecer ¿Verdad? Entonces dígamelo De una vez tío 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 Si no quiere decírmelo hoy Me iré Ya me voy Oye Espera ¿Y bien? Mira Desde que saliste Y entraste Has venido a buscarme Tres veces Hay un viejo dicho Que dice No pásate tres veces Si no te digo algo hoy No merezco Las tres visitas Que me has hecho Tome Beba agua Adelante tío Adelante En La dinastía A la orilla Del río Lúteo Estaban los pueblos De Liu Y Shao Había decenas De familias En el pueblo Shao Mientras que En nuestro pueblo Liu Había Creo que más de Doscientas familias Al principio No había conflictos Pero después De la inundación En el sexto año Del emperador Wansu Los dos pueblos Fueron destruidos Completamente ¿Qué podían hacer? Luego Más tarde La gente De apellido Shao Se quedó En el lugar Que luego Se convirtió En la aldea De la familia Liu Ellos Abrieron Tierras Baldías Cultivaron Plantas Y Ellos Levantaron Edificios Luego Construyeron Una nueva Aldea Y los Y los del apellido Liu Los envidiaban Y querían Expulsarlos Para apropiarse Para apropiarse De sus tierras ¿Cómo podía La familia Shao Aceptarlo? Eso Condujo a peleas Y conflictos Como la familia Liu Era más Numerosa Que la Shao Mataron 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 A unos De los Shao A cambio Murieron Unos De nuestra Familia Liu También De esta Manera Brutal Sacamos A la familia Shao A la Zona Montañosa Y No tuvieron Otro remedio Que Construir Un pueblo En la Ladera Más tarde En Los Desastres Naturales De 1960 Hubo Una lucha Por los Alimentos De ayuda Y esto Sucedió Cuando El Abuelo De Shao Ganzi Mató Al abuelo De Manchao Y Mantun Por eso Estos Dos Grandes Apellidos No Pudieron Solucionar Por Completo Su Enemistad Para Decirlos Sin rodeos Nuestra Familia Liu Le debe Mucho A la Familia Shao Yo Como Descendiente Liu No me Atrevo A decir La Verdad Ya Que Te he Dicho Todo Esto Tengo La Suficiente Confianza De que Encontrarás Una Manera De Ponerle Fin A Las Peleas Sin Sentido Entre Los Dos Apellidos Si Así Es Verdad Si Yo como Descendiente Del 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 Apellido Liu Pido Perdón A Los Del Apellido Chao De verdad Muchas Gracias Muchas Gracias En serio No No Tienes Que Agradecerle En Nombre De las Personas De la Aldea De la Familia Liu Bien 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 Tome Agua Por Favor Si Después De los Esfuerzos Continuos Del Tío Wu Wen Finalmente Se enteró Gracias Al Tercer Tío De Las Razones De La Hostilidad Entre Las Dos Aldeas Y El Conflicto Que Duró Cien Años Comenzó A Resolverse Así Que Lo Dijo El Tercer Tío Él Lo Dijo Así Es Bueno Fue La Familia Shao La Que Llegó Primero A La Aldea Y Luego La Familia Liu Los Expulsó Es decir Que Mi Familia Le Está Debiendo A La Tuya Es Eso Es Mi Familia La Culpable ¿Verdad? Ya No Digas Eso ¿Quieres Daman? La Familia Shao Y Liu Han Estado Peleando A Lo Largo De Largos Años Y Todos Se Equivocan Simplemente Creo Que Los Asuntos De Nuestros Antepasados Se Los Debemos Dejar A Ellos Nuestra Generación Es Digna Si Shuja Está En Lo Cierto Siempre Y Cuando Los Dos Apellidos Y Las Dos Familias Renuncien A Sus Prejuicios Y Trabajen Juntos Las Dos Aldeas Seguramente Se Fusionarán Y Debemos Continuar Nuestro Trabajo Como Secretario Del Pueblo Y Jefe De La Aldea Así es Me quedó Claro Ya sabemos El Origen De Los Problemas De Estos Dos Pueblos Me Siento Complacido Mi Corazón Está Muy Alegre Mucho Más Aliviado Ambas Familias Te Deben Gratitud Si 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 Este Problema Se Resuelve Tu Boda Con Shu Lin Será Fácil ¿Cuándo Ofrecerás El Banquete? Me Debes Informar Para Que Te De Un Generoso Sobre Rojo No Te Preocupes No Me Puedes Faltar Si Insistes En Hacerlo No Te Lo Puedo Impedir Yo No Participaré Papá Mira Ya Casi Todo Está Preparado Y Hemos Informado A Todo El Mundo Aunque Este Todo Bien Preparado O Todos Están Informados No Me Importa Yo No Voy A Participar Tu Hijo Se Va A Casar Y No Estarás Ahí Dime ¿Qué Te Pasa Mejor Busca Otro Padre Todos Totti Totti S Totti Gracias por ver el video.